Ha sido complicado como en todas las instituciones. El caso nuestro tiene el agravante de lo que vos decías recién, que la carrera de Educación Física tiene una parte específica, que justamente son los talleres corporales y motrices, donde hay que venir y poner el cuerpo para aprender a resolver las cuestiones que son propias de la Educación Física. El desarrollo fue complejo, arrancamos el año bien, como todos, con los exámenes finales de febrero-marzo bien. El primer encuentro que tuvimos como de acercamiento de los chicos de primer año, que es un encuentro previo a las clases, uno solo, que le contamos de que se trata básicamente la carrera, hicieron tres juegos, ese día terminó y al lunes que empezaban las clases, quédate en casa, ya no pudieron estar presentes en la institución, así que los chicos de primer año son los que más complicados estuvieron, pero de todos modos, desde el primer día que nos tuvimos que quedar en casa, pudimos llevar adelante el desarrollo de las propuestas de todos los espacios curriculares y en el momento que se pudo empezar con la presencialidad, justamente lo que nosotros planteamos al Ministerio y que acordamos plenamente es el hecho de regresar con justamente los talleres de disponibilidad corporal y motriz, que era lo más necesario para nosotros. Hubo deserción, notaron deserción, sobre todo, bueno, justamente de los chicos de primer año, que son quienes comenzaban a estudiar una carrera, que quizás no conocían la institución, muchos no son de General Pico, reciben alumnos y alumnas de distintas partes de la provincia y me animo a decir que quizás de otras provincias también. La deserción hubo, como siempre, siempre hay deserción, muchas veces uno cree que por ahí la carrera que viene a estudiar es lo que había pensado y a veces por ahí se encuentra con que no o muchas veces pasa que llega julio y no rinden los finales del secundario y, bueno, no pueden seguir. Hubo deserción parecida, tal vez un poquito más que otras veces, bueno, porque es complejo, porque hay gente que no tuvo la posibilidad de terminar de contar con la virtualidad o con algunas cuestiones personales. La verdad que no cambia demasiado de lo que es la deserción de otros años. Bueno, y si hablamos de inicio de clases, ¿ya están abiertas las inscripciones para el próximo año? Sí, las inscripciones ya abrieron los primeros días de noviembre, están abiertas hasta el 18 de diciembre y lo que tienen que hacer, quienes estén interesados, es poder llenar un formulario a través de la página web del instituto, que es www.icefgeneralpico.edu.ar o llamando al 421503, que le van a dar todas las indicaciones y ahí les va dando los pasos a seguir para hacer la inscripción. Está abierta, ya hay muchas consultas, hubo muchas consultas durante el año y hay muchas consultas, muchos ya inscriptos que ya llenaron el formulario, que ya han averiguado y ya están en camino para terminar con la inscripción. Además, hay otras capacitaciones que, bueno, se están dictando, pero que se van a volver a dictar el próximo año. Sí, correcto. Nosotros, bueno, desde hace muchos años estamos dictando postítulos, estamos dictando dos postítulos, un postítulo en educación inclusiva y un postítulo en juego, pero el juego no solo en relación a la educación física, sino el juego en relación a todo lo que es la educación, relacionado con la matemática, con la ciencia, así que los dos postítulos son postítulos que están avalados para docentes de todas las áreas y de todos los niveles del sistema educativo.